Estamos acá para que a ver si pueden venir a arreglar estos pozos que hay en el pavimento. ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Pasaron los colectivos y los colectivos y camiones y colectivos y las dos líneas de colectivos que iban y venían cada rato. ¿Cómo ven ustedes esto? Está muy grande el pozo. Sí, está muy grande. Paran los autos, lo que da vienen y paran y se sienten de noche, un ruido bárbaro porque tocan los bajos. ¿Cuándo llueve? Cuando llueve se llena de agua. Una laguna tiene. Una laguna. Eso es una laguna. ¿Y ya reclamaron para que lo arreglen? Yo sí, yo reclamé como dos veces. ¿Y qué pasó? Ah, me dicen. Ya está hecho el reclamo, ya está hecho el reclamo. Y así me tienen. ¿Qué le diría a las autoridades para que solucionen esto? Que vengan acá a ver un poco. Que vengan acá. Que vengan acá. Que vengan acá. Que vengan acá. A ver. Que vengan acá. A ver. ¿Dónde es esto? San Nicolás y pasaje 5. ¿Casi soldado Aguirre? Sí, casi soldado Aguirre. ¿Quieren agregar algo más? Y este pavimento lo pagamos nosotros y lo hicimos nosotros, los vecinos. Nomás que ellos pusieron las manos de obra. Y ahora está todo roto. Ahora está todo roto. Ah, nos rompieron.